Frank González, Pitching Coach de Los Leones del Escogido. Frank, bienvenido a Los Leones. Un placer, gracias. Mucho gusto. Frank, cuéntanos un poquito sobre qué ha podido ver de los lanzadores de Los Leones. Bueno, de la verdad, déjame primero hablar de la República Dominicana. Aquí es un país demasiado bonito. Y ahí el complejo de los Yankees fue muy bien para entrenar la práctica de nosotros. Pero hay una pila de pitchers que tenemos. Hay un brazo que es la primera vez en mi carrera que puedo ver tantos buenos brazos aquí. ¿Qué pudieras resaltar sobre ese núcleo de lanzadores con los que van a contar Los Leones para la siguiente campaña? Sí, puede ser. Mira, vamos a empezar con el Nova. Ya todos saben que es un veterano. Y de atrás, ahí tenemos Zavala, ahí tenemos Gando, ahí tenemos Bautista. Hay varios que pueden cerrar un juego. Pero vamos a hacer una oportunidad a los que están ahí y vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué pudiera resaltar usted? ¿Qué pudiera destacar? Ya mencionó el nombre de Nova, pero de los demás lanzadores abridores. ¿Qué pudiera decir González sobre esto? Bueno, Humberto Mejía viene de Panamá. Ya estuvo en el Clásico trabajando ahí para calificar. Y yo creo que es un hombre que puede ayudar mucho en esta liga. También tenemos un surdo que se llama Matt Hall. Smith es un pitcher de control. Yo veo cómo tiene que usar todos los picheos para tener un contacto malo. Y hacer los roles. Este secreto de la liga aquí y cualquier liga. Hacemos roles y hay un chance para ganar los huevos aquí. ¿Qué sobre el relevo? ¿Qué pudiera decir? Bueno, el relevo para empezar la temporada aquí va a tener uno que puede tirar dos innings en la primera parte. Porque ya tú sabes, los abridores están un poquito atrás o partirán tres, cuatro innings. Pero vamos a ver de los young guys que están ahí, como Severino, como subió a los big leagues. Ojalá que pueda ayudarnos mucho aquí y mejorar aquí para tener una carrera allá en los big leagues. Pero no, como dijo, el Batista jugando, Zavala. Yo miro a Zavala ayer, estaba en 100 ayer. El hombre tiene una recta, un slider, un cambio tremendo pitcher que tenemos aquí en este equipo. ¿Qué tan demandante es para usted, siendo coach de picheo, mantener enfocado a los muchachos en una liga tan demandante como la es República Dominicana? Sí, verdad. Para estar aquí en el dugout con Pedro y Felipe, vamos a estar ahí concentrados en el juego y tenemos varios brazos aquí. No, 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 no preocupes porque si hay un innings mal o tiene que visitar o tiene que calentar gente para en el tercero, el cuatro innings, vamos a hacerlo porque tenemos, tenemos arms aquí. Según lo que usted ha destacado, los fanáticos Escarlata pueden contar con su staff de picheo de que será uno de los mejores en la temporada. Sí, seguro, es de la temporada y ojalá en los años que viene este equipo ya va a empezar a correr y va a ganar la liga y los campeones de la Caribe. Muchas gracias. Gracias a ustedes.